bien amigos buenos días, aquí tenemos un Lexus IE 250 este año es Lexus este carrito es 2008 vamos a ver si hay que sacarle el Lexus vamos a sacar la gaveta, vamos a abrirla, vamos a sacar toda esta parte de la gaveta ahora es el que se ve por ahí vamos a sacar todo esto, la tapita de aquí, vamos a sacarla acá, tornillo de aquí esto tiene una de las baques que es acá también esto vamos a sacarlo por debajo, esto es lo que tiene vamos a sacarle la gaveta, primero que la gaveta tiene unos tornillos en este lado, uno arriba luego acá tiene uno y el trocito, el trocito pues le metemos por aquí tengo un... una puñita finita por aquí para levantarlo y sacarlo ahora vamos a sacarlo esta parte de la gaveta, de aquí, tiene tornillo aquí, tiene tornillo aquí, de estrellas aquí tiene tornillo acá, tiene tornillo aquí, de estrellas aquí, de estrellas y tiene tornillo aquí, de estrellas vamos a sacar la gaveta, vamos por encima ya miren, ya sacamos la gaveta esta gaveta tiene estos dos plugs, uno de azul y uno blanco esta es una bombilla este es el plug de gasolina ya, ahora vamos esto si no, este hay que pelarlo este carro no se ve que salga por ahí venga este este carro es el carro pleno este carro es el carro vamos a sacar el carro con busi vamos a sacar la gaveta vamos a sacar la gaveta vamos a sacar la gaveta cuando la gaveta se van a buscar por donde sale por donde sale esta consola la gaveta también tiene bastante que lo hace como la gaveta se va a sacar la gaveta vamos a sacar estos clips primero esto va por aquí uno de aquí al lado vamos a sacarle este bloque que esta aqui este bloque esta conectado vamos a sacarle este bloque que esta aqui chiquito entonces aqui tenemos unos tornillos de ahí tenemos unos de estrellas de ahí no se si suelto o si ya sueltas esta subiendo aqui tenemos esta tapita esta aqui sale con click la jalamos pero ahi tenemos unos tornillos de aquí son los otros 10 para poder sacar la calcera para los de aquí que ya los saque creo que ya uno seguro hay que sacarlo vamos a sacar los de acá primero a ver si con eso podemos jalarlo vamos a sacar los tornillos de aquí señorita voy a sacar esta pieza blanco pueden gastarlo vamos a ver si después de esto sacamos la calcera esta cargando ahora esta cargando ahora voy a dar reburo de cable cabrón no no eso no quiere conmoria eso no puede hacer esto mira esto mira que reburo de cable cabrón tiene esto vamos a ver si solamente con estas dos blozares sin que tener que sacar ningún cable vamos a ver si para sacar la consola completa para sacar la consola completa pues hay que sacar todo esto porque aquí debajo este robo de cable tiene dos tornillos 10 también tiene dos blozares que sacarle para sacar la consola este cable no se si todos los carros tienen esto porque esto es una música que le montaron a mi aparte claro ese cable yo tengo que picarlo ahora vamos para encima vamos a seguir picarlo vamos a sacar este de este transporte es un cable aquí mira hay que voltearlo para poder sacarlo como maricada ya ahora vamos a sacar el de el lobo de allá vamos a ir con los del gui y eso de ese lado ya este lado ya está ya está ya está ya está vamos a sacar esto ya no lo hemos sacado todavía pero vamos a sacar este de este lado acabando levantando este un poco entonces sacamos esta tapita que está aquí lo saquemos de aquí lo de aquí lo de aquí vamos a sacar toda esta parte de aquí y sacarle a las bandas yo creo que esta de las bandas vamos a ver vamos a sacarle esto tiene tornillos de estrellas aquí tiene uno aquí y uno aquí la tapa única esta vamos a sacar los tornillos aquí tenemos otro aquí tenemos otro aquí tenemos bombillas aquí tenemos bombillas el escáner ya sabemos tornillos tiene unos tornillos aquí ve aquí aquí tiene otro que ve la parte de acá voy a sacar la tapa y sacamos la tapa ahora vamos a paliar las bandas tenemos uno ahí bien tenemos otro acá arriba y vamos a ver si sale vamos a ver si sale la tapa arriba primero vamos a ver si sale la tapa arriba primero si sacamos esta tapa primero pero la parte de arriba esta es la tapa tiene lo que esta suelto aquí no sirve para nada aquí tiene dos bloques uno por aquí tiene dos espuestos este negro y un clic aquí y vamos a sacar de acá como tienen estos tres botones acá tiene dos bloques más estos bloques por ahí metidos Vamos a sacarlo también, aquí tenemos el alba, vamos a sacarle primero el plop, está por ahí detrás, lo sacamos primero y después le conectamos el tornillo, lo que pasa es que yo le dejo la batería que ha puesto al carro, esto se la quiere quitar, pues es más seguro, el problema que va a tener es cuando lo prenda, el carro empieza a bajar y a subir el throttle, Tienen que dejar un rato prendido para que se le quito, si no tienen que limpiarlo, vamos para encima, vamos a bajar el guía, 4 tornillos 13, creo que son 12, creo que son 12, este es el prín que está aquí, vamos a sacarlo para que no se vaya a joder, lo he puesto aquí en esta pata, lo dejamos aquí en la pata, lo voy a dejar aquí en la pata, lo voy a dejar aquí en la pata, lo dejamos aquí, y lo bajamos, y lo bajamos, y lo ponemos encima del asiento, pues seguimos en el hotel, pero vamos a sacar primero esta barra que está aquí en PESA, aquí te va a dejar el guía, vamos a sacar esto, Esto lo vamos a cortar aquí, pero esto está amarrado aquí en la bovienda de tera. Lo que hacemos es que no estamos, la tapita explota, tiene dos tornillos aquí plásticos, y tiene dos aquí de la parte del frente de aquí, de la estría normal. Bueno, esto es plástico de la parte de arriba, normal es la estría. Ahora vamos a sacar el fluster este, como sale de aquí. Los fluster este, tienen estos clics aquí arriba, tienen estos clics de grado, hay que subirlo, y esto otro que está aquí, hay que subirlo al mismo tiempo para saltarlo de aquí. Entonces acá tiene dos clics, vamos a saltarlo, y el fluster, ya tenemos que subirlo. Ahora vamos a sacar los tornillos que tiene aquí, vamos a sacar el templo que está aquí, vamos a sacar el templo que está aquí, vamos a sacar el templo, y ahora el templo está aquí, Se va a hacer lo que está aquí, y aquí está aquí. Ese de acá, y sacar el templo. Esto pues, hay que sacar de aquí, vamos a pasar por acá. la carne es esto un poco de aquí otro poco de aquí el cale va por aquí el cale va por aquí vamos a sacar esta cajita esta puerta tiene tres tornillos uno al frente y dos a la parte de atrás acá sacamos esta pieza aquí sacamos esta pieza aquí esta pieza aquí también sacamos los tornillos 12 creo que esta que está aquí hay que sacársela cuando se jale esto para acá hay que desconectarlo todo este cavería que está junto aquí con el beso este bloque está aquí hay que sacarlo jalarla esto es de aquí hay que desconectarle el plomo el plomo y este de aquí también lo que se pide desconectar el monocito esto tiene este puro acabado lo he usado en el video un poquito lo jodos esto es desconectarlo eso está aquí el del pucha de plomo y 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